Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, soy Cheto, y os traigo un vídeo de si merece la pena la compra de este nuevo modo de Warfare 2. Pero antes, ¿has visto nuestro vídeo de despedida de Warzone 1? Ya hemos hecho una recopilación de clips, ¿vale? Antiguos. Si no lo habéis visto, os dejo por aquí arriba un enlace para que lo veáis, ¿vale? Así que, vamos ahora al vídeo de merece la pena comprar el modo de Warfare 2, ¿sí o no? Bueno, vale, entonces, de primeras, pues, ¿qué viene en el modo de Warfare 2, vale? Te viene el modo de... modo campaña, ¿vale? El modo campaña, que nosotros ya lo hemos pasado en directo, que tenéis todos los capítulos en el canal de YouTube, ¿vale? Tenemos este modo cooperativo, que la verdad es que no lo he probado, pero cooperativo. Así que significa que puedes jugar con tus amigos y completarlo, ¿no? Supongo. Luego tenemos el modo de Guerra Terrestre, mapas grandes con vehículos, coches, tanques, helicópteros, ¿vale? Luego tenemos el modo de Invasión, que es parecido, ¿no? Parecido al de Guerra Terrestre, pero hay bots, ¿no? También hay bots. Luego las partidas privadas, ¿vale? Y luego la S de rendimiento no es nada, yo creo. Luego tenemos el modo de Foso en tercera persona, que creo que es básicamente duelo por equipos, dominio y punto caliente en tercera persona y diferentes mapas, ¿vale? Eso es nuevo en Call of Duty. Y luego la partida rápida, filtro, y tenemos estos modos de juego, ¿no? Duelo por equipos, contra todos, dominio, buscar y destruir, cuarta general, baja confirmada, punto caliente, rescate de prisioneros, que esto es nuevo también. Supongo que será muy parecido a un modo como de Counter Strike, ¿no? Que tienes que ir a rescatar a los rehenes, ¿no? Y luego noqueo, que esto no lo he jugado tampoco. Entonces, bueno, el Multi es un Multi, está bien. Lo hemos jugado hoy 12 horas seguidas, la verdad. La movilidad, si estamos acostumbrados al Warzone 1, yo creo que es algo lenta, ¿no? Bueno, también lo que no me gusta es que cuando te deslizas, te deslizas y haces el Dolphin Dive, que es cuando te tiras de cabeza, no puedes hacer nada. Entonces, muchas veces estás en desventaja porque te tiras y permaneces unos instantes sin poder apuntar, sin poder disparar. Y lo mismo cuando te deslizas. Hay unos instantes que no puedes apuntar, no puedes disparar. Y para mí yo creo que tienes desventaja. Básicamente, hacer alguna acción de esas, deslizarte o hacer el Dolphin Dive, tienes una desventaja. Yo creo que estaría bien que cuando haces eso, pues puedas disparar de cadera o, no sé, ahora mismo no recuerdo muy bien si puedes disparar de cadera, pero estaría guay poder hacerlo y, sobre todo, poder apuntar y disparar, que eso estaría bastante bien. Ahora mismo, en este multijugador, no hay Sly Cancel, ¿vale? Además, en Warzone, en el modo Warfare de 2019, ¿vale? Era un bug, ¿vale? Era un bug que aquí, pues, no está ese bug. Aquí no se puede hacer el deslizarte, cortar el desliz y volver a correr, ¿no? Pero sí se puede hacer de una forma, ¿vale? El sprint táctico infinito, ¿vale? En el modo Warfare 2 actual, ¿vale? Y es de la siguiente forma. Hacemos el sprint normal, ¿vale? En ordenador, pues, el shift, en el mando, pues, apretando el joystick, ¿no? Un par de veces. Entonces, cuando se acabe el sprint táctico, das un culatazo al aire y cuando tiras el culatazo al aire, puedes volver a hacer el sprint táctico, ¿vale? Es algo más lento porque cuando haces el culatazo, el muñeco se frena un poco y es algo... no es como el Sly Cancel de modo Warfare, de Warzone, ¿no? Pero si quieres tener el sprint táctico infinito, pues eso. El sprint táctico, cuando se acabe el sprint táctico, culatazo y puedes hacer otra vez el sprint táctico, ¿vale? De esa forma, pues, puedes hacerlo. El sprint táctico infinito. No he comprobado, ya sabéis, no sé si jugasteis a la beta, había una forma de poder hacer el Sly Cancel modificando unas opciones para apoyarte con la mira en el juego, ¿no? Entonces, no lo he probado. Si lo habéis probado y funciona, pues, dejármelo comentado en comentarios, ¿vale? Y bueno, yo el multi, ¿vale? Me gusta porque me gusta ponerme al reto, ¿no? De desbloquear todos los camuflajes. Además, para mí es una herramienta, ¿no? Para subir el nivel de las armas al máximo, ¿vale? De cara a Warzone 2, que saldrá el 16 de noviembre, ¿vale? Entonces, a mí me gusta desbloquear los camuflajes, además de que lo utilizo como herramienta, ¿no? Para subir las armas al máximo. Y yo, al menos, cuando termine de sacar los camuflajes, cuando ya tenga todos los camuflajes desbloqueados, pues, yo creo que ya no jugaría más. La verdad es que no creo que... ya no tendría un motivo por el cual, a lo mejor, seguir jugando 2, 3 horas, 4 horas al día al multijugador. Ya cuando tenga el camuflaje. Entonces, en ese momento, a lo mejor, ya dejaría de jugar al multijugador. Entonces, ahora mismo, hay mucha gente jugando porque Warzone ya estaba sin contenido y, pues, esas personas como yo les mola sacar camuflajes y también lo utilizarán, pues, como herramienta para subir las armas al máximo. Al final, los creadores de contenido y la gente tryhard que les mola sacar los camuflajes, pues, a lo mejor tardan un par de semanas, un mes, dos meses, ¿vale? En sacar la maestría y luego, como yo, a lo mejor ya dejan de jugar al juego. O no, a lo mejor hay gente que le gusta este modo de multijugador, que al final es el Call of Duty, ¿no? El mata-mata, ¿vale? Y no le mola el Battle Royale. Entonces, se queda jugando al multijugador. Y la gente más casual, ¿no? Que le guste también eso de sacar los camuflajes y tal, pues, tardará más. O sea, tardará, yo que sé, 4 o más meses o menos. Así que no morirá el juego, como se suele decir, en un par de semanas, ¿no? Yo creo que el juego, pues, tendrá su tiempo. Yo creo que hace un mes o un par de meses tú buscabas partida en Vanguard y encontraras partida, por ejemplo, en Vanguard, ¿vale? Así que el juego no creo que muera en un par de meses, ¿no? Así que si te molan los retos de desbloqueo de armas, lo quieres utilizar como herramienta para subir las armas de cara a Warzone 2 y te molan los modos que tiene, pues, el modo campaña, el modo guerra terrestre, ¿vale? El modo historia, pues, si te lo quieres pasar y desbloquear todo al 100%, como la campaña y también los desafíos de los camuflajes, ¿no? La materia oscura, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama aquí, pues, la verdad, pues, sí te lo recomiendo. Te recomiendo que el compres porque al final lo quieres por eso, ¿no? Para jugar al multijugador, para desbloquear los camuflajes y a lo mejor después te gusta y juegas un rato cada día al multijugador, al mata-mata, digamos, y no te gusta tanto el Battle Royale. Y si no tienes mucha prisa, ¿vale? Pues, te puedes esperar a la Black Friday o a las Navidades, que ahí normalmente, que falta poco además, que normalmente ahí le ponen descuento al juego y te puedes ahorrar un poquito si no tienes prisa y te puedes aguantar las ganas, ¿no? Y si no te gusta, pues, simplemente no lo compres y ya está. Yo la verdad que me lo estoy pasando bien, hoy hemos hecho directo de 12 horas seguidas, ¿vale? Tenemos ya en oro tres armitas, ¿vale? Tenemos de fusiles de asalto, ¿vale? Tenemos la M4, la M4, la Tag 56, que es una SCAR, ¿no? Estas dos ya lo tenemos en oro. Estamos haciendo la Cast Top 762, que es como un AK, la verdad es que de las tres yo creo que me está gustando bastante el AK, ¿vale? Y tenemos estas dos en oro, M4, Tag, y también tenemos el subfusil, la MP7, también lo tenemos en oro. ¿Vale? Y la verdad es que lo estoy disfrutando, la verdad que después de tanto tiempo jugando al Warzone, pues venía bien el grindeo, ¿no? De sacar camuflajes y yo al menos me lo estoy pasando bien. Así que nada, gente, espero que os haya ayudado el vídeo de si merece la pena o no merece la pena comprar el juego. Al final también me gustan de gustos. Suscribiros si no estáis, activad la campanita, pero que os avise de cuando subimos vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao.